Pues mencionar que no solo vamos a informar, el estado actual que guarda la administración y que es una administración que ha sido sumamente violenta, es decir, con muchos casos de violencia y además de transgresión a los derechos humanos. Hemos tenido casos emblemáticos incluso de feminicidios que le han dado la vuelta al mundo. Ya no solo estamos hablando de la ciudad o el estado, sino de que le dan vuelta al mundo, es decir, que impactan. Entonces, también estamos hablando de un estado altamente, con un número considerable de homicidios dolosos que, bueno, no solo en un informe quiere decir las cosas que hicimos, las cosas buenas, que también abonan perfectamente, pero es el estado que guarda la administración. Y la realidad es que la administración tiene mucha violencia. Somos el segundo lugar a nivel nacional en homicidios dolosos. El traje lo confeccionó, déjenme lo digo, que se llama, es que tiene un nombre bien parofoso.